¡Hola, hola corazones! Sean todos ustedes bienvenidos a nuestra clase del día de hoy, que es lunes 25 de enero del 2021. Este día, mis corazones, vamos a estar trabajando con las letras que vimos la sesión pasada, que fueron la X, la Y, la Z, la W y la B. ¿Están listos? Porque vamos a comenzar. Ok, mis corazones, es momento de que recordemos un poquito acerca de las letras que vimos la sesión pasada. Como recordarán, vimos a la letra X. También estuvimos escuchando su sonido. Recordemos que la letra X tiene tres sonidos diferentes. La X puede sonar como X, la X puede sonar como X, y la X puede sonar como X. Entonces, hay que poner mucha atención cada que pronunciamos el sonido de esta letra. También estuvimos viendo a la letra W, o también llamada W, y conocimos que la letra W tiene el sonido como el de la vocal U, que sería M. Entonces, la W suena M. ¡Muy bien, chicos! También estuvimos trabajando con la letra Y, y conocimos que la letra Y tiene también dos sonidos. Sola suena I, y cuando está la Y con alguna de las vocales, por ejemplo aquí, suena como G. Ok, chicos. También estuvimos viendo a la letra Z, y vimos que la letra Z tiene su sonido, que es... Muy bien, vamos por la última letra. ¿Recuerdan a esta letra que tenemos aquí en la pantalla? Dijimos que esta letra es una letra compuesta por dos consonantes, que es la B y la L, ¿verdad? Pero juntándolas tienen un sonido simultáneo, que sería... ¿Cómo suena esta letra? ¡Bllllll! ¡Correcto, corazones! Ya que repasamos, es momento de que pasemos a nuestras actividades del día de hoy. Para ello, en tu libro de trazos y piruetas necesitas buscar la página número 86 y 87. El número 86 es un 8 con un 6 juntitos. Ya que estés ahí, vas a encontrar una hoja como esta que tenemos aquí en la pantalla. Lo que vamos a hacer es muy fácil. Fíjate que nuestras amigas están en una librería y tuvieron una aventura. ¿Quieres escucharla? Muy bien, presta mucha atención y con tu dedito trata de seguir la lectura que está dentro del recuadro azul. Y dice así. La librería es un paseo interesante. Comenta X, xilófono. ¡Vamos! Exclaman contentas Y desyate, zeta zanahoria y W de waffle. ¡Sí, sí! Dicen saltando blu que hoy vienen juntas. Y si buscamos libros que tengan palabras con nuestro nombre, se nos ocurre bloque. Y a ustedes, ok chicos, entonces aquí la bl nos está preguntando qué palabra se les ocurre que tenga el sonido de la bl. Ellos dicen que bloque, a mí se me ocurre blanco. Y a ustedes, muy bien, esa es una muy buena palabra. Lo siguiente que vamos a hacer es que con apoyo vamos a leer los nombres de las imágenes que están en la parte de abajo. Por ejemplo, aquí nos está representando la imagen un yate y en la parte de abajo dice ya-te. Después de este lado tenemos un bloque y en la parte de abajo tiene su nombre y dice bloque. El siguiente dibujo es el de una zanahoria y en la parte de abajo dice zanahoria. Muy bien chicos, ahora vamos a la página número 87. Nuevamente, vamos a nombrar los objetos que aparecen en la parte de abajo y vamos a tratar de leerlo. El siguiente, la siguiente imagen es el de unos waffles y en la parte de abajo dice waffles. Y por último tenemos la imagen de un xilófono. Entonces vamos a leer lo que dice xilófono. ¡Fantástico, corazones! Lo hicieron muy bien. Ahora, fíjate bien. Aquí tenemos unas letras, ¿verdad? Y cada letra está representada por una imagen. Entonces, aquí tenemos a la x de xilófono, a la y de yate, a la zeta de zanahoria, a la w de waffle y a la blu de bloque. Entonces, estas letras están relacionadas con la lectura de hace un momento. Vamos por más actividades, mis niños. Fíjate que la siguiente actividad te la mandé a tu correo. Entonces, vas a encontrar una hoja como esta que está aquí en la pantalla. De este lado tenemos el alfabeto. Fíjate muy bien. Todas estas letras nosotros ya las estuvimos viendo, ya las conocemos. ¿Me ayudas a nombrar cada letra que forma parte de nuestro abecedario? ¡Comencemos! Está la A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X. Y, Z. ¡Fantástico, chicos! Lo hicieron muy bien. Deditos arriba para ustedes. Ahora, de este lado tenemos unos circulitos. Y dentro de esos circulitos están unas letras que forman parte del abecedario. ¿Pero qué crees? Como puedes observar, algunos circulitos están en blanco. Dentro de esos circulitos nosotros vamos a ir escribiendo las letras que nos hacen falta para completar nuestro abecedario. Aquí ya tenemos la A. Aquí está la B. ¿Qué letra sigue después de la B? Fíjate que de este lado nosotros tenemos el alfabeto. Entonces, vamos a tratar de guiarnos con esta tablita. Ya está la A, ya está la B. Pues sigue la C. Entonces, en este circulito nosotros vamos a trazar a la letra C. Después de la C, sigue la D. Pero ya la tenemos. Después de la D, sigue la vocal E. Y fíjate, entonces en este espacio nosotros vamos a escribir a la vocal E. Después de la E, sigue la F. Pero ya la tenemos. Después de la F, sigue la G. Entonces, en este espacio, ¿quién va? Muy bien, la G. Y así le podemos ir haciendo con ayuda de nuestra tablita. Muy bien, chicos. Recuerden tomarse muchas fotitos para compartirme su trabajo por correo. Y con eso terminaríamos nuestras actividades del día de hoy. Gracias por trabajar tan bonito. Que tengan un día maravilloso. Les mando muchos besos. Muchos abrazos. Y nos vemos el día de mañana. Cuídense. Bye. Bye.